hola amigos de texetera hoy vamos a hablar nuevamente de un tema que podría llegar a enterosar les a varios y sobre todo en esta época del home office en donde los roles los lugares se mezclan entonces uno a veces no sabe efectivamente qué dispositivo debe usar en qué ambiente por lo mismo hoy vamos a estar con la gente de hp hablando sobre las impresoras porque si efectivamente todavía se usan hasta qué punto pues eso es lo que seguramente vamos a querer aclarar en este live y también nos va a acompañar otra persona de texetera que es andrés aquí tenemos a jorge cabiglia de hp él nos va a contar un poco sobre las impresoras a nivel empresarial seguramente andrés también nos va a acompañar para hablar de este tipo de dispositivos como el que yo tengo atrás ahora jorge cómo estás cómo va todo jorge no si nos escuchas hola jorge cómo estás me escuchas ahí bien te escucho un poco cortado un poco cortado mientras mientras tú arreglas eso voy a ir invitando también andrés para que se nos una mientras jorge arregla su conexión entonces como les venía contando vamos a andrés cómo va todo hola cómo están cómo van bien bien aquí deseoso de aclarar un montón de preguntas que seguramente la audiencia va a tener sobre estos dispositivos como el que tengo aquí atrás la serie 400 de hp exactamente que entre otras cosas un dispositivo empresarial no si es un dispositivo empresarial y uno ya no sabe qué pensar la empresa es la casa la casa la empresa o sea hay que despejar un montón de dudas si eso del home office es algo que nos ha cambiado la vida entonces pues hay que ver en qué momento una impresora se convierte en algo empresarial y que la hace precisamente empresarial porque pues seguramente nosotros tenemos un dispositivo estos en la casa que hace pues prácticamente lo mismo pero estas deben tener algo bastante especial no esperemos que jorge se una nuevamente entonces pues andrés sigue ahí porque lo veo un poco callado un poco quieto no usted es el que veía yo un poco congelado de pronto el internet que se vuelve algo loco de vez en cuando sí pero bueno aquí estamos de nuevo esperemos que jorge suba y nos aclare porque si hay muchas dudas o sea en qué momento se vuelven empresariales en qué momento se vuelven de casa que los diferencias puedo hacer lo mismo con las dos o cambian cosas no y por ejemplo a mí yo tengo una duda grandísima y es que soy una multifunción exactamente ahí está jorge hablándonos si jorge está diciendo que está teniendo problemas para conectarse tengámosle un poco de paciencia vamos a ver jorge toca que nos vuelvas a pedir nuevamente subir voy a intentar subirte vamos a ver tenga en cuenta una cosa felipe en nuestras últimas experiencias con hp es más fácil algunas veces configurar una impresora que una entrada bueno ya ya le estamos enviando aquí la la invitación a jorge para que venga y nos ilumine nos saque de todas estas dudas que efectivamente tenemos tanto nosotros como los otros usuarios que son los los oyentes porque recuerden que etcétera somos usuarios no somos expertos nos pasa lo mismo nos fallan las cosas entonces pues por eso buscamos precisamente soluciones para que la gente no pero ahí sí hicieron porque yo para experto para dañar y desconfigurar una impresora y para que se me atore el papel he sido toda la vida ¿no? y estaba imprimiendo la tesis de grado y me di cuenta que tenía los cartuchos vacíos o sea de verdad en eso sí he sido experto bueno y ahí ¿qué hizo? ¿en ese momento qué hizo? salió pidió rapi no me tocó salir no tesis de grado de pregrado ¿cuál rapi? no ¿en qué tenía yo en ese momento? en mi Motorola L6 creo que no instalaba rapi o sea no 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 eso fue salga corriendo y había solo una tienda hp en manizales o una tienda donde vendían los cartuchos de hp y compre y devuélvase volando no eso fue una locura y le alcanzó el tiempo por lo que veo se graduó o es una de esas historias que ahí vi Juliana se acaba ahí está Juliana Collar es una amiga que está exactamente en la misma situación está terminando su tesis que no le pase a usted Juliana tenga los cartuchos ya encargados no sí llegué pero pero rozando ok bueno menos mal que lo logró y efectivamente ¿se nos fue Felipe? no 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 aquí estoy aquí estoy totalmente los oigo y estoy esperando que Jorge se suba precisamente ya le mandamos la invitación para que nos acompañe en este live de hecho Juliana le está respondiendo que sí que efectivamente ojalá ojalá no le pase ojalá no le pase porque a mí sí al parecer Jorge sigue teniendo problemas para acompañarnos ay qué lío vamos a ver y lo que usted dice en ciertas ocasiones es más fácil configurar la impresora aunque tienen falla de ser aunque tienen fama de ser difíciles que eso ahí estábamos ahí estábamos por fin qué bueno fantástico no logramos conectarnos no había forma no sé si es la conexión de wifi o bueno no sé alguna configuración los escuchaba exactamente los escuchaba hablar pero no no pude decir toda la charla mientras mientras me conectaba bueno ahí estamos no te preocupes Jorge la primera pregunta que tenemos tanto Andrés y yo como toda la audiencia es qué hace una impresora empresarial o de hogar qué es la diferencia bueno en líneas generales la diferencia está en la en la robustez está en las prestaciones y fundamentalmente está en la capacidad de administrar esa impresora de manera remota los equipos empresariales tienen capacidades de administración a distancia en general las empresas tienen flotas de impresoras desparramadas en distintos lugares no es cierto pueden ser en sucursales pueden ser en oficinas pueden ser en fábricas y hemos visto que a partir de la situación de la pandemia muchas de estas impresoras están situadas en las casas de los empleados no es cierto entonces con una impresora de hogar perdemos esa posibilidad de administrar y de que esa impresora sea parte de la flota de la empresa y con los equipos empresariales logramos justamente esa capacidad podemos administrarla manejarla y hacerla funcionar de la misma forma que lo hacemos como si estuviese ubicada en la empresa Jorge los parches de seguridad también se pueden mandar así de manera remota totalmente y esa es una de las grandes ventajas de esta nueva línea 400 Center por ahí que hemos lanzado que le permite al administrador de IT desde una sola consola mantener las mismas políticas de seguridad para todas las impresoras estén ubicadas en donde estén dentro de la red de la empresa y esa es una gran ventaja y justamente era el gap que teníamos en nuestro portfolio y logramos completarlo con esta línea ya que teníamos impresoras pequeñas impresoras de 40 páginas pero no tenían esta capacidad de Enterprise que permitía administrarlas a distancia ¿no es cierto? Entonces este lanzamiento nos permite llegó de manera muy oportuna en un momento en donde justamente estamos viendo que muchas impresoras salen de la oficina tradicional ¿no es cierto? Y no solamente estamos viendo esto en oficinas en hogares estamos viendo también muchos espacios de co-working o nuevos lugares de trabajo ¿no es cierto? Distintos a los tradicionales que conocíamos Total Ahí tengo yo una pregunta Jorge un poco ampliando en el tema cantidad de historias ha escuchado uno y cantidad de documentales incluso veo uno en Netflix hay un par muy buenos de el hacker llegó a la empresa utilizando una debilidad en la impresora y ahora que estas impresoras permiten tanta conectividad y tantas personas conectadas al tiempo contarnos un poco cuáles son los retos pero también las soluciones en ese campo Sí para HP la cuestión de seguridad es una cuestión filosófica en el diseño de los productos o sea HP aplica la misma seguridad a una computadora o una impresora de hecho si te pones a pensar una impresora en la práctica es una computadora tiene un sistema operativo que se llama Finware tiene una conexión a internet tiene una conexión a red puede tener una conexión inalámbrica estás enviando y recibiendo información continuamente entonces nosotros no protegemos dispositivos nosotros protegemos la información de la empresa entonces si la protegemos en una computadora la protegemos en un dispositivo móvil como puede ser una tablet puede ser un teléfono ¿por qué no la vamos a proteger en una impresora ¿no es cierto? entonces justamente suele ser uno de los eslabones olvidados digamos dentro de lo que es el ecosistema de seguridad de la empresa porque muchas veces no se tiene presente que justamente es una puerta que puede quedar abierta en ese sentido las soluciones de seguridad que tenemos como te decía de hecho están desarrolladas por el mismo equipo paraguas de seguridad que básicamente consiste en seguridad que ya viene instalada en la caja o sea HP no vende la seguridad como un servicio extra ni como un costo extra la seguridad HP viene embebida viene ya en nuestras impresoras entonces por ejemplo algunos seteos de seguridad ya vienen seteados desde que sacamos el equipo de la caja por ejemplo puertos cerrados o ese tipo de configuraciones que pueden ser muy básicas pero un puerto abierto de hecho hay páginas web en donde vos podés buscar impresoras que han dejado los puertos abiertos y hay montones ¿no es cierto? entonces tomamos pequeños recaudos y le damos al administrador de IT todos los elementos para poder administrar las políticas de seguridad y después tenemos varias capas ¿no es cierto? en lo que es el funcionamiento o el sistema de seguridad tenemos digamos una parte que nos permite defendernos de intrusiones hay un lo que se llama el connector inspector que continuamente está revisando todas las conexiones desde y hacia la impresora tenemos también en los equipos enterprise protegido el BIOS ¿por qué? muchas veces el ataque de un malware o de un virus puede ir al sistema operativo pero también puede ir al BIOS que en muchos casos queda desprotegido entonces en los equipos enterprise tenemos siempre lo que se llama un golden copy una copia de oro de física del del BIOS entonces en caso que el BIOS sea atacado automáticamente el equipo se puede recuperar solo y esto es súper importante porque una vez que el BIOS está funcionando bien y el equipo chequea que no tiene ningún tipo de intrusión ya se puede continuar con la instalación del firmware y asegurar que ese equipo está protegido por otro lado los equipos HP solamente van a aceptar firmware original con una firma digital de HP no hay forma de instalarle un firmware que no sea original y bueno después algunas otras características como por ejemplo todos nuestros discos rígidos son encriptados entonces fíjate que hay detalles en todo el diseño de la impresora lo tomamos realmente como una filosofía en el diseño Jorge ¿cómo es la gama o la serie de estas impresoras empresariales? porque pues uno las ve grandes robustas y demás pero no sé si al mejor estilo de la Dexjet Inca Advantage que tiene como números para entre más bajito más específica o más potente digo menos específica y menos potente y entre más alto el número pues como dicen por acá es el papá de los juguetes eso funciona igual a nivel empresarial o como exacto exacto en la línea en la línea láser partimos de la línea 100 a la línea 800 la línea 100 200 y 300 están dentro de la categoría de Home Print Solutions que son equipos fundamentalmente del hogar un equipo M107 por ejemplo es un equipo bien básico para el hogar con muchísima historia o sea son sucesores de equipos que ya los tenemos en el mercado en muchísimos años y si serían digamos comparables con la Dexin que vos estabas comentando obviamente en tecnología láser la división en la que yo trabajo que es Office Print Solutions partimos a partir de la serie 400 tenemos la serie 400 que parte a partir de 40 páginas por minuto serie 500 600 700 y 800 que son los equipos A3 en el porfolio que teníamos hasta ahora la línea 400 tenía una versión Pro esta versión Pro es una versión digamos un poco más simple de estos equipos una versión que no tiene todos estos elementos de configuración a distancia de administración a distancia son equipos digamos más simples que los sacamos de una caja y en general funcionan conectados o a una red o a una PC directamente de manera dedicada pero no son equipos que normalmente requerimos mayor administración entonces aquí fue donde agregamos los equipos 400 Enterprise especiales para todo tipo de servicio en donde tenemos las mismas prestaciones en cuanto a tamaño y funcionalidad de nuestra línea 400 que ya tenía muchísimos años en el mercado y le agregamos todas las capabilities de los equipos superiores en cuanto a que bueno que es de la línea esta Enterprise con todas las capacidades de administración y seguridad hiper reforzada entonces digamos que completamos ese gap que nos faltaba del portfolio y ¿en qué se diferencia una línea 400 de una línea 500? básicamente en el volumen mensual recomendado que va a tener el equipo un equipo de línea 400 va a ser un equipo para entre 1000 y 2000 páginas por mes un equipo de línea 500 ya probablemente sea de 2500 hacia arriba y muchas veces no tiene tanto que ver la cantidad de páginas por mes sino la cantidad de páginas que necesitamos que se impriman en un momento determinado por ahí un equipo imprime pocas páginas por mes pero necesita que esas páginas salgan muy rápido en un periodo de tiempo muy corto por ejemplo en algún servicio de en algún proceso de expedición tenemos un camión que va a salir y tiene que imprimir antes de salir tenemos que imprimir todos los remitos o toda la documentación para que ese camión pueda salir no podemos tener el camión esperando entonces ahí necesitamos un equipo que va a imprimir seguramente muy rápido y quizás el volumen mensual no sea tan alto pero en ese caso necesitamos mayor velocidad entonces como pueden ver cuando hablamos de una impresora parecería que son todas iguales pero bueno no son todas iguales y los usos que le damos a las impresoras no son no son los mismos de hecho por eso bueno que todas las marcas tenemos un un porfolio sumamente amplio digamos para cubrir todas estas necesidades Jorge ¿cuándo me doy cuenta que necesito una láser versus la de tinta? bueno ahí empiezan a jugar varios factores entre ellos la velocidad los equipos de tinta digamos los equipos de tinta de tipo dexet que vos estás que son los que vos conoces normalmente son equipos que en general llegan hasta las 22 26 páginas por minuto en equipos láser ya tenemos desde partimos desde 22 páginas y llegamos hasta 80 páginas por minuto entonces ya la velocidad te marca te marca uno de los factores por otro lado la calidad de impresión la calidad son calidades distintas no podemos decir que la calidad de láser sea mejor que la de tinta y viceversa ya que son calidades distintas la calidad de una impresión de tinta común un papel especial en cambio en un equipo láser el papel no nos va a importar porque digamos que la fusión que se hace sobre el papel al fusionar el tóner automáticamente hace que la calidad la alfina el tóner y no el papel entonces la calidad de lo que necesitas imprimir va a ser otro de los factores y después el volumen mensual recomendado todos los equipos tienen un es como como te puedo decir un uso para el cual fueron diseñados entonces dependiendo cuántas páginas necesitas imprimir ahí vamos a poder darte una solución con un equipo de un equipo láser un equipo de tinta ahora bien quiero hacer una diferenciación acá porque dentro de tinta tenemos dos tecnologías diferentes una es la tecnología Dexet que vos conoces en realidad Dexet ya tiene varios años en el mercado que para explicarlo simplemente es el equipo que conocemos que tiene un cartucho y ese cartucho perdón el cabezal ese cabezal se mueve de un lado al otro ¿no es cierto? al momento que imprime estos son equipos fundamentalmente para hogar para pequeñas empresas para pequeñas oficinas y hasta ese rango de 22 26 páginas andan muy bien por otro lado tenemos la tecnología PageRide que es de tinta también en donde tenemos un cabezal que como dice la palabra a cuatro y esto nos permite que este cabezal entonces dentro de tinta como podés ver hay equipos de hogar y equipos de oficina bastante diferenciados Felipe creo que se le está cortando un poco a Jorge si si un poquito pero bueno ya volvió Andrés no sé si usted tiene otra pregunta porque si volvió Jorge ¿estás ahí? si si lo veo moverse lentamente yo los escucho bien perfecto ¿si? ahí me escuchan ¿me escuchan bien? sí Andrés entonces un poco cortado pero si me lo estás escuchando ahí volvió ahí volvió ahí volvió ahí volvió sí Jorge una de las cosas que más nos ha gustado en todas las soluciones porque en las de casa y en algunas de oficina que hemos probado recuerdo con mucho te acordás Felipe que ensayamos la never stop que tenía la jeringa ¿no? como este gran cartucho era súper práctico y todo el caso pero independientemente de la línea de productos que hemos probado nos ha gustado mucho la integración de HP con Smart App esa app que puedo poner en mi teléfono y que me da un control total sobre la impresora y no solo eso sino una facilidad grandísima para poderla utilizar ¿no? entonces alguien me envía un correo electrónico me llegó con un PDF que necesito imprimir estoy mercando la mando a que imprima ese cómo concilien las arquitecturas o sea cómo es que tengo tanto poder en mi teléfono versus una solución empresarial versus la arquitectura empresarial cómo cómo pueden convivir las dos cosas a mí la de la de el app me parece fabulosa y me parece súper práctica qué tan empresarial sea eso ya es otra discusión sí pero cómo concilia unos dos universos sí te cuento o sea la verdad que todas estas funcionalidades surgen a partir de escuchar a nuestros clientes digamos de escuchar qué es lo que necesitan nuestros clientes cuando hablamos de clientes es una una gama de clientes muy amplia desde un usuario de hogar un usuario de oficina un usuario que está todo el día en la calle un usuario que trabaja el 100% de su tiempo en una en una oficina entonces a partir de escuchar estas necesidades es que HP va integrando HP es una empresa que con tantos años en el mercado tiene esta gimnasia o esta destreza para poder ir encontrando los socios de mercado ¿no es cierto? entonces se ha ido asociando a lo largo del tiempo con distintas empresas en donde logramos todo este tipo de soluciones en muchos casos se integran tecnologías ya existentes por ejemplo una impresión vía bluetooth o wifi es algo que ya existía en el mercado digamos ¿no es cierto? HP en ese caso lo toma y lo integra y obviamente le agrega su impronta especialmente en todo lo que tiene que ver con seguridad en el mundo empresarial tenemos el mismo tipo de integración pero en general en general estamos hablando de equipos que están conectados a una red y en general todo lo que es impresión inalámbrica si bien se usa se usa en menor medida y esto es en general por el tipo de archivos que imprimimos no es lo mismo mandar una hoja o dos hojas que mandar un job de una por ejemplo una póliza de seguros que tiene no sé 400 páginas ¿no es cierto? entonces claramente ahí necesitamos una conexión de red que nos permita una velocidad mucho mayor y junto con las soluciones bueno vos mencionaste una solución digamos de tipo gareña pero después tenemos un un abanico de soluciones empresariales muy amplias en donde también surge a partir de las necesidades de los procesos de negocios que diseñamos esas aplicaciones por ejemplo puede ser la necesidad de escanear una puede ser por ejemplo una póliza de seguros o un formulario vamos a imaginar que una persona complete un formulario y estamos esperando que venga un número de documento que va a tener ocho dígitos y estamos esperando por ejemplo una fecha en ese formulario en algún campo va a venir esa información con las soluciones digitalización que tenemos en las impresoras enterprise podemos configurar podemos programar para que cuando esa hoja es escaneada identifique esos formatos que nosotros los configuramos previamente y esa información se utilice para distintos objetivos por ejemplo para generar una base de datos por ejemplo para generar el nombre del archivo que ese número de documento y esa fecha quede en el nombre del archivo entonces después es mucho más fácil buscarlo así que en definitiva hay muchísimas aplicaciones esa digitalización es una de las más utilizadas otra de las soluciones muy utilizadas hoy en día que tiene que ver con la seguridad que mencionabas antes tiene que ver con la autenticación cuando nosotros mandamos una forma muy fácil de perder información sin tener al hacker este que vemos siempre en todas las demos y en todas las en todas las historias de pérdida de información la forma más fácil de perder información es mandar imprimir algo y que quede en la impresora y no lo vamos a buscar durante 5 minutos y en esos 5 minutos o en 2 minutos esa hoja desapareció o sea fijate como sin ningún hacker sin nadie con mala intención alguien se llevó información que era importante y desapareció ¿no es cierto? entonces para evitar ese tipo de problemas también tenemos soluciones tenemos por ejemplo la impresora va a identificar obviamente esto requiere una configuración previa cuando el usuario manda a imprimir eso va a quedar una cola de impresión y solamente va a ser colectado por la impresora y va a ser ejecutada la impresión cuando el usuario se identifique en la impresora puede ser con una tarjeta de proximidad o puede ser también con un pin todos nuestros equipos con un pin los podemos configurar podemos también linkearlo con el Active Directory de la compañía bueno podemos hacer múltiples configuraciones para asegurarnos que solamente esa persona vaya a imprimir ese documento y lo pueda obtener cuando está junto a la impresora entonces fíjate como en el mundo empresarial las necesidades son otras y tenemos esas soluciones también a disposición bueno ahí lanzo yo una última pregunta y es con respecto a todo lo que has dicho uno algunas veces incluso con una de las primeras cosas que dijiste uno algunas veces ve la impresora como como no tecnológicamente tan avanzada como otros dispositivos sin embargo cuando uno habla con ustedes a mí me sorprendió Felipe recuerda que en una de las últimas reuniones presenciales con HP nos dijeron y esta tiene un disco duro de tantos gigas y todos éramos como disco duro de que qué y pantalla en una impresora en una impresora y nosotros que era de 4 gigas además gigas no era megas era gigas que tenía tenía más que su iPhone yo recuerdo entonces eso es eso es bien interesante ¿no? hoy estamos hablando de dispositivos que realmente son computadoras que además imprimen ¿no? totalmente totalmente de hecho mirá te cuento ¿qué cositas particulares hay como un poco más de curiosidad ¿qué es lo que estamos viendo hoy? ¿cuál es la punta de la tecnología en este tipo de dispositivos? mirá si querés para llevarlo a lo más parecido a una computadora nuestros equipos de la línea la línea Flow tienen un teclado físico ¿no es cierto? en donde podemos en ese teclado físico ingresar información entonces tenemos un usuario que está haciendo algún proceso de digitalización y necesitamos que se ingrese información en ese momento y mediante el teclado físico nos permite ingresarla como si estuviésemos con una computadora al lado del equipo ¿no es cierto? sin necesidad de llevar nuestra laptop al lado entonces ahí tenés un ejemplo en donde realmente tenemos una computadora prácticamente una computadora que imprime como vos dijiste digamos y si te pones a pensar ¿qué hace una computadora? una computadora ejecuta instrucciones que nosotros le damos para distintos procesos y una impresora en definitiva es lo mismo con la diferencia que el producto o lo que lo que genera es una una impresión en papel pero ojo cuando estamos hablando de procesos integrados incluso puede ser que lo que mandamos imprimir se imprima parcialmente se imprime en distintos lugares se impriman copias en distintos lugares parte se digitalice con lo cual bueno son múltiples los usos en donde realmente estamos utilizando a la impresora como una computadora así que está sumamente integrado y bueno surge todo a partir de los procesos negocios que se necesitan cada industria tiene sus procesos de negocio por ejemplo en un banco es muy un caso muy clásico es la el legajo de crédito ¿no es cierto? cuando alguien va a abrir una cuenta le piden información digamos toda esa información se colecta o se guarda en una en una carpeta física digamos ¿no es cierto? bueno eso se digitaliza y se transforma en información que queda administrada en los servidores de las bases de datos de la compañía y eso lo hace normalmente un equipo multifuncional y hablaron antes vos preguntaste ¿por qué se llama multifuncional? y justamente porque estamos haciendo funciones múltiples que no son solamente imprimir estamos digitalizando estamos enviando información estamos recibiendo estamos guardando información en un disco rígido como te decía antes mandamos a imprimir pero no queremos que esa esa impresión salga hasta que el usuario está junto a la impresora ¿qué hacemos? ¿dónde guardamos esa información que se envía imprimir? lo podemos guardar o en los servidores de la compañía o lo podemos guardar en el disco rígido que tenemos en esa impresora ahora ¿de qué me sirve un disco rígido que no está encriptado y no está protegido? ¿de qué me sirve todo el resto de la seguridad? si se llevan el disco rígido y se llevan mi información entonces bueno ahí es donde juega todo este paraguas digamos de seguridad que está en todos los niveles ¿no es cierto? perfecto hace unos años Felipe uno se preocupaba por la cola de impresión y ahora no ahora resulta que hay disco duro para el título y uno puede utilizarlo como almacenamiento increíble se avanzó se avanzó muchísimo y acá bueno tenemos que ver obviamente las marcas de impresión pero tienen que ver también ¿no es cierto? los integradores porque la impresora es parte del ecosistema de una empresa ¿no es cierto? entonces tiene que ver la red en donde funciona tiene que ver los servidores donde corren otros procesos tiene que ver la integración ¿no es cierto? entonces lo bueno es que realmente nuestros equipos funcionan con cualquier marca de servidores con cualquier marca de networking con cualquier marca de computadora o sea realmente nuestros equipos son sumamente versátiles digamos y bueno creo que no por nada digamos tenemos una participación del mercado tan importante porque hemos logrado durante tantos años ganarnos ¿no es cierto? esta reputación digamos ¿no? y la confianza que nos dan nuestros clientes especialmente aquellos que tienen responsabilidades un gerente de IT hoy tiene muchísimas responsabilidades especialmente sobre la seguridad de la empresa entonces realmente confían al momento de tomar una decisión muchas veces confían en la historia de la trayectoria de HP porque saben que no le fallamos perfecto muchísimas gracias Jorge o sea nos encantó saber todo lo que hacen las impresoras realmente yo solo sabía un pedacito y creo que Andrés otro pedacito pero ni uniendo los dos conocimientos llegábamos a todo lo que nos dijo Jorge bueno mira sería ideal algún día poder invitarlos cuando obviamente ahora las condiciones son son complicadas ¿no? pero si alguna vez podemos hacer alguna demo podemos hacer algo un poco más extenso te puedo asegurar que hay un montón de cosas más que no te las imaginás yo traté de transmitirle algunas de hecho no soy especialista en las soluciones tenemos nuestros especialistas que no solo implementan las soluciones de HP sino que también tenemos formas de unas aplicaciones donde podemos desarrollar nuestras propias nuestros propios programas nuestras propias aplicaciones así que realmente hay mucho por explorar por ese lado y de nuevo el objetivo fundamental de HP es satisfacer la necesidad de nuestro cliente final en tu caso será en tu casa simplemente sacar una hojita impresa y en una en una compañía o en un banco o en cualquier tipo de industria cada uno tendrá su necesidad perfecto muchas gracias y recuerden que los esperamos en texetera.co muchas gracias Jorge muchas gracias a todos muchas gracias un gusto grande y bueno lamento los problemas de conexión al principio pero bueno finalmente lo logramos no te preocupes bueno nos vemos chao chao hasta luego